La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora, con nosotros, el pastor José Luis Canales. Capítulo único que tiene la tercera epístola del apóstol Juan, el discípulo amado. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Nuevamente el verso 4. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Dios quiere que tengamos salud y prosperidad. Gloria al Señor. Suena un poco, aleluya, a apóstol. Suena un poco, alabados del Señor. A G12. Suena un poco raro para muchos. Bendito sea el Señor. Pero no me juzgue antes de tiempo. Queremos hablar un tema bastante importante, hermano. Que, amén, es muy cuidadoso también al hablarlo. Tenemos que hacer hincapié en todo esto. Porque no podemos desviarnos. Gloria a Dios. Aleluya por la prosperidad. Y dejarlo más eficiente. Lo más importante. Que es la palabra del Señor. O la doctrina verdadera. La cual hemos conocido y aprendido del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Generalmente, hermano. Nosotros conocemos el ambiente en el cual el mundo secular se dirige. Amén. En cuanto, aleluya. A la vida espiritual. Están ajenos de las cosas espirituales. La luz del Evangelio. No les ha resplandecido. Por lo cual, la palabra del Señor dice, hermano. Que, aleluya. La luz del Evangelio no les ha resplandecido. No es porque no haya la luz. No es porque la luz no haya venido a este mundo. Sino porque el corazón de ellos está entenebrecido. Y sus ojos están cegados, envueltos en el pecado. Porque la palabra del Señor dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron malas tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, ellos no vienen a la luz. Precisamente para que sus obras no sean reprendidas. Y muchos de ellos prefieren crear, hermano. O creer a la mentira más que a la verdad. Lamentablemente, hermano. Esa misma situación estaba imperando. Esperando, aleluya, en un tiempo en el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos, hermano, de que Dios quiere que tengamos, aleluya, salud. Y tengamos prosperidad. Cuando yo hablo del mundo impío. De los pecadores. De los que no han venido a la luz. Nosotros, por lo regular, conocemos el estilo de vida de ellos. El salmista Asab llegó en un momento a pensar. De que Dios estaba con los impíos y no con los cristianos. El salmista Asab, hermano, pensó, aleluya, que los pecadores estaban mejor que él. Porque, aleluya, dice, viendo yo la prosperidad de los impíos. Gloria a Dios. Que no pasaban trabajo como él. Que no tenían congojas como él. Gloria a Dios. El salmista Asab dice, por poco y rebalan mis pasos. Aleluya. Porque él pensó, hermano, aleluya, que los pecadores estaban mejor que él. Gloria a Dios. Porque tenían comodidades. Tenían, hermano, carros. Tenían casas. Tenían terreno. Tenían, hermano, todo. Y él se encontraba en una condición. A lo mejor en enfermedades. En pobreza. En dificultades. Y él pensó que los pecadores estaban mejor que él. Pero luego él reacciona y dice, pero cuando entré al santuario, cuando entré a la presencia de Dios, comprendí que, aleluya, yo estoy mejor que los pecadores. Porque el pecador podrá tener oro, podrá tener plata, podrá bañarse en dinero. Pero su alma, aleluya, irá a condenación eterna. Bendito sea el Señor. Cuando, hermano, nosotros entendemos que, hermano, cuando el Señor, aleluya, anhela, porque creemos nosotros que Dios, hermano, no se equivocó al hacer, al ser al hombre. Al crearnos a nosotros. Cuando Dios, hermano, creó al hombre, pensó en todo lo bueno para el hombre. Gloria a Dios. De manera, hermano, que nada le faltaba al hombre. Primer hombre que Dios, hermano, formó en la tierra. Dios lo coronó de favores, de misericordia, de bendiciones. De tal manera, hermano, que nada le hacía falta. Gloria a Dios. Cuando Dios creó al hombre, la palabra de Dios enseña, hermanos, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 8. Gloria a Dios. Que, aleluya, Dios, cuando creó al hombre, lo colocó en un lugar honorable, en un lugar especial, en un lugar de honra, llamado, aleluya, el jardín o el huerto del Edén. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que había, hermano, en el huerto del Edén? ¿Qué representa o qué representaba el huerto del Edén? Gloria a Dios. Ese huerto, ese jardín del Edén era un paraíso en la tierra. Gloria a Dios. Dios, rodeado de todas las bendiciones, rodeado de todas las bendiciones. Él era el amo y Señor de todo, hermano, lo que el Señor había creado. Dios lo puso a cuidado de aquel hombre llamado Adán. Gloria al Señor. Dios quiere que el hombre sea prosperado. Dios, hermano, quiere que el pueblo, aleluya, que el que le busca, que el que le honra, tenga prosperidad, gloria a Dios, sea bendecido, aleluya, porque Dios es el que bendice. El hombre tenía todo, tenía, hermano, que comer, tenía, hermano, alabado sea el Señor, todo al alcance, pero le faltaba algo. No tenía una compañera, no tenía una ayuda idónea. Dice la palabra que Dios hizo caer sueños sobre de él y de la costilla le sacó a su compañera. Entonces, Dios anhela o desea que nosotros tengamos salud y que seamos prosperados. Gloria a Dios. El hombre que no tiene esposa está arruinado. Aleluya. Porque la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Gloria al Señor. ¿No se da cuenta entonces usted, hermano, de lo que Dios anhela o desea que tengamos salud y que seamos prosperados? Hermano, la maldición no podía entrar. La maldición no estaba establecida por Dios. Dios, hermano, gloria a Dios, cuando pone al hombre en el huerto del Edén, lo corren de todos los favores, de todas las gracias, de todas las bendiciones. De tal manera que no había enfermedad, no se conocía la enfermedad, no se conocía, hermano, la epidemia. Mucho menos se conocía la muerte. Gloria al Señor. La palabra de Dios enseña, hermano, que Dios anhela o desea que el hombre viva, tenga salud. Gloria al Señor y sea prosperado. En Deuteronomio 28.2. La Escritura dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28.2 lo tiene. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y de ahí para abajo comienza a decir, bendito serás en el campo, bendito serás en la casa, bendito serás al entrar, bendito serás al salir, bendita será la mesa. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que tengas a mano será bendecido. Porque Dios, hermano, anhela o desea o quiere que tengamos salud y tengamos prosperidad. De seguro muchos están diciendo y tendrán el símbolo de dólar ya programado en la mente cuando oyen de prosperidad. Porque hay gente que dice, hermano, que la prosperidad es tener dinero. Porque hay gente que piensa que la prosperidad está en el dinero. La Biblia dice todo lo contrario al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. En el cual muchos han caído en el lazo del mismo diablo. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor habla en el Salmo, capítulo 30, versículo 6. Dice el salmista, en mi prosperidad dije yo, gloria a Dios. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Gloria al Señor. En el Salmo 68, 6 dice, Dios hace habitar en familia a la desamparada. ¿Y qué dice, hermano? Y saca, y saca los cautivos. ¿A qué? Saca a los cautivos a prosperidad. Note bien lo que dice el Salmo, capítulo 68, versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y dice, y saca a los cautivos, aleluya, a prosperidad. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. La Biblia habla, hermano, de Abraham. En el capítulo 26, verso 13 del libro de Génesis. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros hablamos, hermano, de lo que Dios, de lo que Dios ha establecido para el ser humano. La palabra de Dios dice, hermano, que todo lo malo fue hecho para el diablo y sus seguidores. El infierno no fue creado para los hombres, fue creado para el diablo y sus demonios. Aleluya. La maldición, la sentencia. Aleluya, hermano. La derrota, la miseria. No fue creado para el pueblo que teme a Dios. Aleluya. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien siempre. Porque está establecido para, para, para con Dios. Aleluya. Que todo aquel que hace lo bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Tendrá recompensa de parte del Señor. Gloria al Señor. Abraham dice, Génesis capítulo 26, verso 13. Verso 13 dice, el varón. ¿Qué ocurrió con ese varón? Se enriqueció y dice, ¿y fue qué? Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, ¿qué? Muy poderoso. Alabado sea el Señor. No podemos, hermano, también irnos por encima. Sabemos que todo es añadido. Sabemos, hermano, que hay añadiduras que vendrán en proceso. Gloria a Dios de nuestro caminar. Porque antes de Abraham llegar a ser poderoso y el hombre más rico en ese tiempo. Dice la palabra que primero dejó, hermano, a su tierra y a su parentela. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por esa razón Dios lo prosperó hasta llegar a ser muy poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué podríamos hablar de Job? Capítulo 1 de Job. Dice la palabra del Señor, hermano, que, amén, las riquezas de Job eran tremendas. Habla de miles de yuntas, de bueyes. Amén, habla de cabras, habla de ovejas, habla de camellos, habla, hermano, de cuantas cosas. Aleluya. Es más, hasta el mismo diablo testificó y dijo, lo ha acercado de bien. Alabado sea el Señor. Oye, hasta el mismo diablo sabía que Job era bendecido. Hasta el mismo diablo se dio cuenta que Dios lo tenía cercado de todas las bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios quiere que tengamos salud y que seamos prosperados. Aleluya. Aleluya. Hermano, todos nosotros conocemos que como pueblo del Señor, como cristianos, como gente conocedora y temerosa de Dios, se ha creado un concepto bastante equivocado con respecto al cristianismo. Hay gente que cree que al venir a Cristo, hermano, entramos al club de los derrotados, al club de los miserables, al club de los pordioseros, al club de los que no tienen nada. Gloria al Señor. Recuerdo, hermano, hace unos 25 años atrás, gloria a Dios, que la gente, hermano, cuando venía al evangelio, creía que la joven, la joven creía que entraba al club de las ancianas. Gloria a Dios. Y, hermano, y se portaba como anciana. Gloria al nombre de Cristo. Porque se creía, hermano, gloria a Dios, que ya era señora, ya era una anciana. Gloria a Cristo. Andaba, hermano, toda descuidada, no se peinaba. Gloria a Dios. Y pensamos, hermano, que el venir al evangelio, es, hermano, gloria a Dios, entrar en un asunto, aleluya, bastante. Alejado, bastante ajeno, gloria a Dios, de lo que es la realidad de Dios. Aleluya. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Nosotros encontramos religiones que todavía, hermano, conservan. Algunos conceptos, gloria a Dios, que, hermano, están, amén, aislados de lo que la Biblia enseña. Cuando uno corre, hermano, allá por esos estados de allá del norte, allá por Pensilvania, allá por el estado de Ohio, por el estado de Illinois. Hermano, uno se maravilla, se goza, porque, amén, llega uno a pueblos donde no hay carro, lo que hay son carruajes. Gloria al Señor. Hermano, uno va por las calles, uno va a la tienda, y lo que miran, hermano, son señoras con un gorrito blanco, con un trajecito azulito, bien bonito hasta acá. Y mira, hermano, una marimbita de niños, gloria a Dios, aquellos niños con un sombrerito, con una camisita manga larga, con una cosa que le cuelga acá. Y, hermano, qué impresionante, qué bonito se ve. Gloria al Señor. Y yo me he querido tomar fotos con ellos, pero no, 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 ellos no practican, ellos no tocan nada de lo que tenga que ver con el mundo. Gloria a Dios. Porque ellos no pueden andar en carro, ellos manejan, hermano, sus caballos. Hermano, una cosa muy, muy, pero muy bonita. Bendito el Señor. Que lo conservan hasta ahora. Se cree, hermano, que la religión de los Amish, gloria a Dios, viene de allá, se me escapa el país de donde viene, gloria a Dios. Pero se cree que, aleluya, la Biblia o la lectura que ellos leen, dicen, hermano, que hasta el idioma ya no existe. Bendito sea, Señor, porque también, hermano, es escrita hasta en dialectos. Bendito el Señor. Por eso yo quiero, hermano, que usted comprenda ahora. No, tampoco estoy hablando, hermano, de una prosperidad al estilo del mundo. Estoy hablando, hermano, del anhelo de Dios, el deseo de Dios. Aleluya. El Señor dijo en su palabra, si ustedes, siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué dijo el Señor? Cuanto más vuestro Padre Celestial, que está en el cielo, les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cuando nosotros, hermano, creamos el concepto o tenemos el concepto del cristiano, estamos, hermano, creyendo, aleluya, que hay que vivir, hermano, de lo más arruinado. En una ocasión viajé desde Houston hasta, hermano, al estado de Maryland, a una boda de un amigo mío. Gloria al Señor y como ministro del Evangelio, no es que es un requisito usar corbata al ministro, pero uno sale, hermano, con su corbatita, gloria a Dios, con su camisita manga larga. Hermano, gloria al Señor y cuando yo voy, hermano, eso fue un martirio a la ida y otro martirio a la venida. Porque, hermano, una criticadera, el varón, ¿por qué se pone corbata? El apóstol Pablo nunca se puso una corbata. ¿Y en qué le beneficia la corbata? La corbata significa mucha vanagloria. Entonces creemos que al venir a Cristo hay que andar todos arruinados, todos harapientos, todos sucios, todos, hermano, gloria a Dios, todos desordenados. Aleluya. Que nos sigan los mosquitos, que se nos peguen los moscarrones. Y creamos, hermano, gloria a su concepto, de tal manera, hermano, que, aleluya, cuando presentamos un tipo de cristianismo de esta manera, gloria al Señor, hermano, la gente, la gente se maravilla, se extraña. Gloria al Señor. Yo quiero enseñarle por la palabra de Dios el anhelo, amén, de Dios para su pueblo. Gloria al Señor. Creemos, hermano, y decimos, no, es que al venir a Cristo tenés que andar como Lázaro el mendigo. Porque la Biblia dice que Lázaro ansiaba comer, alabado sea el Señor, de lo que le sobraba al rico, y que en vez de darle de comer, los perros le lamillan la llaga a Lázaro. Y hay que vivir como Lázaro. Aleluya. La pobreza no significa tener temor a Dios, porque hay pobres que viven miserables, gloria al Señor, que viven en la ruina, gloria a Dios, y son más maldicientes que el mismo diablo. Hay pobres, aleluya, que viven en la miseria, que su casa se le está cayendo, aleluya, pero tienen un muñeco al cual adoran. Tienen, hermano, gloria al Señor, una estatua a la cual adoran, aleluya. Y la Biblia dice que por eso el cielo se cerró, alem, porque adoran lo que no es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y que Cristo dijo, gloria a Dios, ciertamente, Cristo lo dijo claramente. Aleluya. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido. Y Cristo sí dijo claramente, gloria a Dios, que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero Él también dijo, gloria a Dios, que estaba hablando, hermano, gloria a Dios, amén, para que tampoco nos enamoremos de las cosas materiales, sino que pensemos en las cosas espirituales, porque Él dijo, aleluya, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya. También la palabra dice que Cristo, hermano, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos ricos. Quítese el símbolo de dólar de los ojos. No se vaya para el dólar, no se vaya a la moneda, no se vaya a otras cosas. Porque vuelvo y repito, yo no estoy hablando acá, aleluya, gloria, de prosperidad monetaria. Hay que ver qué es lo que Dios anhela, que en qué seamos prosperados nosotros. Gloria al Señor. Hay que también saber, aleluya, y hay que desenmascarar esos mentirosos, aleluya, que predican de la super prosperidad, y que le dicen a la gente que dé mil y Dios le va a dar dos mil. Y que tráeme un carro y Dios te va a dar un dealer, gloria a Dios. Hay que también saber que todos estos hombres que fueron prosperados, fueron ricos, fueron poderosos, fueron engrandecidos por Dios, fue porque primero supieron valorar, aleluya, el amor a Dios. Lo dejaron todo por seguir a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando hablamos hermano de todo esto, es porque hay conceptos que muchas veces tenemos nosotros como iglesia. Que pensamos que ese es el deseo de Dios. Bueno hermano, ¿y qué puedo hacer si así me tiene Dios? ¿Qué puedo hacer si así me tiene Dios? Si Dios así me quiere, aleluya. Si Dios no me quiere dar un carro, pues ¿qué puedo hacer? Pedir ray. Mire, comprese uno hermano. Gloria a Dios. Póngase a trabajar y compre uno. Dios puede darle un buen trabajo para pagar ese carro. Aleluya. Para que venga más al culto. Para que no se pierda culto, para que no se pierda ayuno, para que no se pierda vigilia. Aleluya. Pues sí, a lo mejor Dios no le da carro, porque a lo mejor se va a ir para la playa en vez del culto. Alabado sea el Señor. Amén. Se va a ir para el parque, ahora que ya sabe manejar, va a agarrar hasta dos trabajos. Tal vez por eso Dios no le quiere dar un carro. Pero si usted ama al Señor, y Dios está en su corazón, y su vida es para el Señor, y su anhelo es estar en la casa de Dios, hermano, como Dios no le va a querer dar un carro. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay momentos que muchas veces pensamos que como que Dios nos abandonó. Porque ciertamente, hermano, muchas veces cuando venimos al Evangelio, y esto ha pasado y nos pasa, y le pasa casi mente a todos los cristianos, que al venir al Señor, encuentran, hermano, que las puertas se le cierran. Encuentran, hermano, que el negocio comienza a bajar, los clientes dejan de llegar. Entiende ahora, hermano, que perdió el trabajo. Alabado sea el Señor. Y entra en una crisis económica. Y comienza aquella persona a decir, cuando yo estaba, cuando era pecador, me iba mejor. Tenía esto, tenía lo otro. Ahora que estoy en el cristianismo, no tengo nada. Porque yo entiendo que hay cosas que Dios tiene que limpiar en nosotros. Porque yo creo que Dios tiene que pasarnos, hermano, gloria a Dios. Dios, aleluya, la medida, la vara, gloria a Cristo, para quitar todo lo malo que hay en nosotros. El hombre sin Cristo está lleno de robo. Está lleno de, aleluya, gloria a Dios. Hermano, de cuánto pecado. Y al venir a Cristo, Dios tiene que limpiarlo. Dinero mal habido. Dinero por trampa. Vendió un carro con un motor que se miraba bien limpito, pero el motor estaba ya, hermano, hecho leña. Alabado sea el Señor. Vendía papeles chuecos en la pulga. Le mentía al hallarres. Decía que estaba, se reportaba soltero cuando estaba casado. Espero que no los pisen callos esta noche. Amén. Y Dios tiene que quitarnos toda esa trampa como se la quitó a Jacob. Amén. Viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos, 2 de la tarde, Escuela Dominical. Y 3 de la tarde, Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11-751-Wilkers Drive, Houston, Texas. 7-7-0-9-9. Gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!